Vamos a hacer una tarta de queso con manzanas. Necesitamos un sobra de levadura, 8 cucharadas sopedas de azúcar, 6 cucharadas sopedas de harina tamizada, 4 manzanas reinetas, 4 huevos, 3 tarrinas de queso fresco de untar y 3 yogures naturales. En la batidora mezclamos bien el azúcar con los huevos. Introducimos los yogures y mezclamos bien. Introducimos 2 de las 4 manzanas y trituramos. Introducimos las 3 tarrinas de queso fresco y mezclamos bien. Introducimos la harina tamizada con la levadura. Mezclamos bien y dejaremos reposar durante 20 minutos. Engrasamos y harinamos un molde redondo de 28 cm. Sobre el molde ponemos las manzanas cortaditas en forma de media luna. Y aquí depositaremos la crema anterior muy despacito. Y lo pondremos a hornear 3 cuartos de hora a 180 grados. Engrasamos el horno hace media hora que lo tenemos precalentando. Este es el resultado. Se tiene que servir bien fría y está mejor de un día para otro. Y la podemos decorar como nos apetezca. En este caso con mermelada y cerezas confitadas. Con la misma receta otra más pequeña. el final de la semana. Gracias por ver el video.